Las marchas contra la candidata Keiko Fujimori también se realizaron en diversas ciudades del país. Repasamos lo ocurrido en Arequipa, Chiclayo, Cusco, Chimbote, Iquitos y Puno. En diferentes ciudades del país las concentraciones empezaron muy temprano. En Arequipa un grupo de personas inició la actividad con el tema de muñecos en la Plaza de Arras. Tras más tarde cientos de manifestantes se unieron a la marcha contra el autogolpe del 5 de abril y la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. En Chiclayo se registró una gresca entre los simpatizantes del APE y los opositores del fujimorismo que protestaron fuera de la Casa del Pueblo. La policía controló la situación y la marcha continuó su ocurrido. En Cusco la participación de los jóvenes fue activa. La marcha recorrió las zonas más representativas. Los manifestantes quemaron ataúdes. Es que un grupo de mujeres rechazó las esterilizaciones forzadas con arendas. En Chimbote integrantes de diversos colectivos civiles y gremiales se unieron a la convocatoria. También participaron los familiares de los nueve campesinos del Santa desaparecidos y asesinados por el grupo Colina en mayo de 1992. En Iquitos la movilización fue acatada por los dirigentes de los colectivos Keiko Novak, el Frente Patriótico de Loreto, así como los representantes del Gremio de Construcción Civil. En esta ciudad, el local principal de Fuerza Popular se mantuvo cerrado. En Puna, universitarios integrantes del SUPEC, organizaciones populares y otros colectivos también marcharon por las céntricas calles acompañados de un fuerte contingente crucial. ¡Vamos a regresar al jurado!